Hola, hola, hola comunidad. ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar desarrollando dos criptomonedas. Estas son las de Ripple y vamos a trabajar también con Dogecoin. Así que si no querés perderte nada, nada, este es tu canal. Suscríbete, 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 like, 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 like. Es lo único que te voy a pedir para que muchas personas se puedan incorporar a esta comunidad. Para que lo podamos ayudar con información y puedan así poder tomar una excelente y mejor decisión. Bueno, como pueden ver, vamos también a acompañarlos con una apertura de noticias que siempre Cointelegra nos prevé. Así que vamos a destacar y vamos a empezar con la que por lo menos me parece relevante a lo que vamos a trabajar con análisis. Fíjense, la capitalización de mercado de Dogecoin, Doge, alcanza los 50 mil millones de dólares, superando a ING y Barclays. Fíjense acá, el precio de Dogecoin subió más de 500% en los últimos días. Lo que resultó una capitalización de mercado de 50 mil millones de dólares que eclipsa a ING, Burst Clay y Credit Agrícola. Fíjense, la verdad, impresionante, impresionante. Y eso es por lo menos lo que quiero por lo menos trabajar en el día de la fecha. Me ha sorprendido el tema de que no solamente sea una suba y que después lo van a ver en el análisis, sino que hay una consolidación muy pero muy buena en esa subida. Y eso es lo importante, por lo menos que siempre tratamos de dialogar y que se pueda trabajar para que puedas tenerlo en cuenta. Fíjense, los últimos 10 días han sido impresionantes para Dogecoin, que se recuperó en más del 500% a un nuevo máximo histórico de 0,45 dólares. Incluso después de una corrección del 15%, el poderoso repunte catapultó la capitalización de mercado de Dogecoin por encima de instituciones financieras bien establecidas como ING, Burst Clay y Credit Agrícola. Fíjense, la criptomoneda de los memes fue impulsada por múltiples publicaciones en Twitter de Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX y la segunda persona más rica del mundo. Musk no es el único empresario multimillonario que apoya la criptomoneda. Fíjense acá, lo que por lo menos puede ser, la verdad, que el nacimiento de un meme que fue basado dentro de ahora que es una criptomoneda. Fíjense cómo puede ser tan publicada, tan comercializada, cómo por lo menos puede destacarse y puede mantenerse a estos números. Lo vamos a poder encontrar a nivel actual, fíjense, si vamos a todas las criptomonedas, fíjense que ahora se encuentra en el top 5. La verdad que es súper, pero súper interesante y no solamente eso, sino que ahora ronda con una capitalización, como bien decía, de 50 millones de dólares. Es lo importante, en caso de querer buscar siempre un desarrollo más para arriba, que se consolide con esta capitalización. Muy bien, bueno, vamos con otra noticia que me parece también, por lo menos, estaría bueno trabajar. Fíjense, la inflación global se refleja en el aumento del valor de las materias primas. Como pueden ser, fíjense, el petróleo, acero y cobre son algunos de los bienes que más aumentaron en marzo del 2021. La inflación global para los consumidores llegó a 3,3%, lo que alentaría el ahorro en criptoactivos. Básicamente, gente, lo que queremos destacar acá con esta noticia es que la inflación no es solamente a nivel de tu país, sino en todo el mundo. Después de lo que se dio en el tema de la pandemia, la emisión monetaria súper, súper, pero súper devaluativa a nivel de la moneda fiat. Por lo cual, las materias primas no se dejaron estar. Subieron justamente por esta depreciación de lo que es de las monedas no nacionales. Muy bien, esto es lo que refleja acá. Vamos con el análisis, gente. Si les parece, vamos a ir con el análisis. Con respecto a Dogecoin, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que estuvimos trabajando? Y para que se den una idea, lo que fue, por lo menos, el tema a nivel 2021 con respecto a este token. Fíjense, en el DOC. Bueno, fíjense, bueno. Vamos a encontrar lo siguiente. Por un lado, cuando empezó a trabajarse en el 2021, rondó en un precio aproximado del 0,06, más o menos aproximadamente. Por lo cual, por lo menos al día de la fecha, podemos encontrar unas ganancias que, en caso de haberlas tenido, en ese punto, de casi un 6.249%. O sea, la verdad, impresionante los montos, por lo menos, que se pudieron sacar y tener relevancia. Y que no estaría terminando acá. Si no, vamos a ir con el análisis. Fíjense. Fíjense en el desarrollo que se dio. Vamos a encontrar lo siguiente. Por un lado, vamos por acá. Fíjense que, apenas a fines de febrero, cuando empezó a reapuntar Dogecoin, llegó a los 0,08, luego dio una baja muy, pero muy importante. Pero para nuevamente subir y encontrarnos nuevamente en un canal de consolidación, de tal forma que fue sujeto por estos soportes que rondaban en los 0,47 y 0,054. Fíjense, no solamente una vez, sino 2, 3, 4, 5. Esto nos avisó las consolidaciones, como también fue los parámetros de resistencia, ligada por esta línea de tendencia. Fíjense, el 1,08, otra vez 1,08. Y para nuevo, si no, un poco más para arriba, fíjense, como no solamente quedó ahí, sino que luego rompió con fuerza. Vamos a borrar esto. Fíjense cómo rompió con fuerza acá. Cómo rompió con fuerza. Rompió esto para luego irse a números, pero muchísimo, pero muchísimo más fuertes. Entonces, vamos para acá. Una vez ligado acá, por lo menos, empezó a subir muchísimo más fuerte, de tal forma que llegó a casi los 0,0,45. Y ahora vuelve otra vez a perder esta línea de tendencia al alza de corto plazo. Lo ha perdido, fíjense que se fue para abajo, pero nuevamente empieza a repuntar. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una buena y excelente consolidación para lo que se puede venir con respecto a Ducoin. Vamos a trazar esto. Vamos acá, vamos a encontrar acá los mínimos, por lo menos, que tenemos acá, que ha tocado Ducoin. Vamos con los máximos, fíjense. Vamos a un gráfico de minutos, lo vamos a poder ver mucho, pero mucho, mucho mejor. Fíjense, cómo después de perder nuestro canal lateralcista, de corto plazo, fíjense cómo lo rompió acá. Luego se fue para abajo y nuevamente citó un soporte de casi 0,026. Fíjense acá nuevamente, 0,026, perdón. Y más de dos veces, 0,026. Un total de casi cuatro veces donde empezó a tocar este punto. No solamente eso, fíjense que la semana pasada también hubo un recorte bastante, bastante importante con respecto a Bitcoin, por lo cual muchas de las criptomonedas también se dieron a la baja. Pero Ducoin resaltó. A pesar de esta baja, la pudo resistir y vuelve otra vez al repunte. Fíjense, la verdad que es algo que se está dando muy, pero muy descabellado, pero se está dando en Ducoin. Lo que podemos esperar y que tenemos que por lo menos romper en caso de ir al número muchísimo más alto es lo siguiente. Fíjense, como una vez, dos veces. El soporte a tener que trabajar y por lo menos de ruptura sería el casi los 0,042. Por lo cual, si llegamos a romper esto, nos podría brindar muchísimas posibilidades para ir a números muchísimo, pero muchísimo más elevados. En todo caso, si baja, podemos esperarlo en un 0,25. Estos son los números que por lo menos al día de la fecha podemos coordinar con respecto a Ducoin. Vamos a guardar acá. Y vamos a la última que es Ripple. Gente, vamos con Ripple a ver qué tenemos de Ripple. Lo que tenemos con XRP es lo siguiente. Por lo menos desde lo que fue en la etapa del 2021, vamos a encontrarnos que a partir de lo que fue en febrero, ha trabajado un canal lateralcista bastante moderado, bastante moderado, que rondó casi en febrero, marzo y principio de abril, donde empezó a generarse la ruptura. Esto se puede ver dentro de lo que fue la línea de tendencia superior e inferior que pueden verse acá en pantalla. Fíjense que luego nuevamente, vamos a acercarnos un poquito, en lo que fue el 5 de abril, fue donde hizo ruptura de nuestro canal para ir a números muchísimo, pero muchísimo más elevados. Como pueden observar en todas las notificaciones, vamos a explorar esto. Cómo nos empezó a trabajar y a generar nuestros soportes nuevos. Fíjense cómo empezaban a generarse de manera ascendente estos soportes. Donde se puede ver acá, se puede ver acá, se puede ver acá, se puede ver acá también. Todo este desarrollo de soportes, la verdad, nos dio a punto a decir, bueno, va a ir subiendo un poquito más. Fíjense que empezó a destacarse muchísimo más hasta llegar a los casi 1,45 por XRP. Una vez llegado a ese punto, fíjense que empezó a corregir. Vamos a ir a un gráfico de minutos para que lo podamos ver. Empezó a corregir y ¿qué tenemos acá? Bueno, lo que podemos encontrar en principio es que no pudo encontrar la consolidación. Fíjense que lo que marcamos acá, para aquellos que nos vienen siguiendo, es un canal de principio de consolidación, pero que no lo puedo sostener. Imagínense, acompañado también con la bajada de Bitcoin de la semana pasada. Esto hizo que baje con gran, pero con gran fuerza. Y actualmente nos estamos encontrando en un, si podemos destacar, en un canal de corto plazo bajista. Por lo cual hay que tener por lo menos cuidado con respecto a lo que podemos tomar en decisión. Fíjense que todavía si nos centramos por acá, vamos a encontrar lo que está en un canal de corto bajista. Lo ideal sería que por lo menos rompa este canal, ya sea para arriba, si no, nos vamos a ir a números muchísimo más abajo. Así que a tener en cuenta eso, compañeros, fíjense, 1,34 está actualmente. La idea es que por lo menos rompa esto y que al menos también puedas llegar nuevamente y se sitúe en los números del 1,57 para poder entrar a ese canal de consolidación. Si esto no se cumple, vamos a ir a números muchísimo más abajo, ya que estamos dentro todavía de un canal de corto bajista. Espero que les haya servido, gente. Espero que les haya nutrido. Si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más, este es su canal. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Like, 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 like. Es lo único que le voy a pedir para poder ser más grande este canal, para que muchas personas se puedan incorporar. Y acordate, seguinos en Twitter, en Instagram también, que estamos ahí a full con información para que puedan tomar una excelente y mejor decisión. ¡Chau! 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 ¡Chau!